Música Yo voy soñando arriba del tren Yo voy soñando arriba del tren ¿Sabías que el año 2011, el grupo chileno Cantando Aprendo a Hablar fue nominado al Grammy Latino como mejor álbum infantil? Con una propuesta audiovisual que estimula el lenguaje de niños menores de 6 años la exitosa agrupación vuelve a Las Condes esta vez con su banda en vivo que nace el año 2013 como respuesta a la necesidad de actualizar las melodías y los arreglos de sus canciones más clásicas La cita familiar será este 22 de marzo en la Corporación Cultural de Las Condes a las 17 horas con entrada liberada Música 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 Música